Hay un solo especial a R20, Raúl Reales, amantivo El tiempo pone a cada quien en su lugar Y cada quien busca la cura pa' su mal Y yo, aunque he nacido bien humilde Siempre he estado pa'lante Como dice, como dice, como dice Pues la suerte no está hechaada El dinero ya está hecho Solo tienes que buscarlo Con tus dones y estrategias Para así poder ganarlo ¿Qué? Los ricos no están completos cuanto yo Me explico, no voy a lograr Pues tengo adiós Pero así pobre no es mi culpa Pero si así muero, sí Por eso no tengo excusa Pa'lante voy a seguir Y ahora, todo el mundo señalando al cielo Todo estamos señalando al cielo Grábame esto que esto se ve bello Todo el mundo así Todo el mundo así Tuve un amigo que me dijo Que pa' pobre no nació Salió una tarde de su casa Y más nunca regresó Dios mío, cuídame ya lo mío No lo muere mi intención Porque para grandes cosas yo estoy No, no es tan completo Falta el fin Me explico, lo voy a lograr Pues tengo adiós Así pobre no es mi culpa Pero si así muero, sí Por eso no tengo excusa Para adelante voy a seguir Sube lo que suena 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 lo que El más loco soy yo Un loco que quiere estar arriba Que siempre anda con la positiva Con la bendición El más loco soy yo Un loco que quiere estar arriba Que siempre anda con la positiva Con la bendición El más loco Un loco que quiere estar arriba Anda con la positiva Con la bendición de Dios Dice que lo rico y que te ha contado Pero ya mi cupo lo tengo asegurado Con sabiduría y con humildad Yo tendré mi premio, te lo voy a asegurar El más loco soy yo Un loco que quiere estar arriba Que siempre anda con la positiva Con la bendición El más loco soy yo Un loco que quiere estar arriba Que siempre anda con la positiva Con la bendición de Dios Oh, 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 oh Gracias.